una sesión desde calendar. Bienvenidos al año escolar 2020 a 2021. Voy a mostrarte una de las formas que puedes usar para entrar a la reunión de Zoom. En este caso, tu maestro puede haber agregado un enlace a tu calendario de Google o a tu Gmail. Entonces, vas a iniciar una sesión en la nube de SMUSD, iniciando la sesión en cloud.smusd.org. Al abrir tu Chromebook, aparece la ventana de iniciar una sesión. En caso que no ves todos estos mosaicos dinámicos de Google, puedes ir al botón de Google aquí. Vamos a buscar este que dice Google Calendar con un número grande o el mosaico de Gmail. Entra a Google Calendar y el enlace de tu reunión de Zoom estará en el día en que se supone que vas a reunirte. En este caso, sería el primer día de clases, el 18 de agosto. Y dice a qué hora. Esa mañana, haz clic en ese enlace. Aquí está el texto azul subrayado para unirte a la reunión Zoom. Te conectará directamente a la reunión virtual. Tienes la opción de unirte a la reunión con video o con el video apagado. Voy a unirme con video. Me indicará aquí que la anfitrión de la reunión, que es tu maestro, pronto te permitirá entrar. Esto es como una pequeña sala de espera mientras que la reunión esté lista y tu maestro esté listo para dejarte entrar. Aquí estás conectándote a tu aula virtual y listo para empezar. Cuando muevas el ratón, verás algunos comandos en la parte inferior. Este en la esquina inferior está tu micrófono y puedes hacer clic para desactivar silencio, unmute y responder a una pregunta o para tener una discusión en clase. Este iniciará o apagará tu video y este justo aquí abrirá un chat para que puedas hacer una pregunta o proporcionar una respuesta. Puedes hacer un comentario o contestar una pregunta dirigida a toda la clase o simplemente a tu maestro. Así es como entrarás a tu clase virtual. Cuando hayas terminado, haz clic en Leave Meeting o salir de la reunión aquí. Y eso es todo. Estamos muy emocionados de verlos nuevamente. Gracias. 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 Gracias.